Hola, si estás aburrido de tu trabajo y no sabes todavía cuándo dejarlo, en el vídeo de hoy te voy a contar cuándo tienes que dejarlo. O te lo puedo plantear de la siguiente manera, ¿quieres emprender? Lo que pasa es que tienes un trabajo que te da la seguridad y no sabes todavía qué hacer, ni sabes cuándo lo vas a hacer. Bueno, pues en el vídeo de hoy, a modo reflexión, sin nada masterclass ni nada raro, te lo voy a contar. Esta conversación ha surgido esta manera. Bueno, yo hace tres años que he dejado mi antineroempresa, en la que llevaba 20 años, una multinacional, líder en su sector, en la que he vivido, bueno, la considero mi familia, mi escuela y lo he aprendido casi todo. Entonces, ¿cuándo debe dejar uno el trabajo en el que está para emprender? Entendiendo que en el nuevo paradigma profesional parece que emprender es algo casi como obligatorio, incluso como actitud. No es lo mismo crear una empresa que tener una actitud emprendedora o que emprende. Bien. Además, se habla mucho de emprender en digital, porque las herramientas digitales te facilitan un montón de posibilidades para poder emprender. Vale, juntando todo este concepto, hay mucha gente a la que yo además conozco y estaréis muchos ahí que os irán identificados que digáis, estoy harto de mi trabajo, no puedo más, la desmotivación es total. Y resulta que era un trabajo que hace unos años me servía perfectamente, cubría todas mis necesidades y me sentía motivado por circunstancias de una etapa en tu vida, por circunstancias de que el trabajo ha dejado de motivarte por lo que sea. En este momento ya no ves que puedas continuar ahí tres, cinco, diez años más, pero tampoco sabes qué hacer. Y escuchas mucho hablar de, tengo que emprender, gana un millón, factura un millón, hazte youtuber, crea tu marca personal y conviértete en líder. Entonces, todo esto está bien, está bien tenerlo en cuenta, aunque es mucho mejor si creas una estrategia y si tienes claro cómo hacerlo. Vale, yo lo hice de la siguiente manera, yo estaba absolutamente desmotivado, no es que no viese, o sea, hace cinco años que llevaba viendo que el año siguiente no podía estar, me culpaba a mí mismo porque era un trabajo, bueno, era un buen trabajo, con muy buenas condiciones, con una empresa muy potente, y yo no conseguía sacar la energía por las mañanas para hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, pues yo me hice fuerte, comencé a trabajar en mi desarrollo personal, comencé a ir a terapia, comencé a, bueno, pues a trabajar sobre mí para poder enfrentarme en la situación de dejar este trabajo. Y esto lo hice sin una planificación, sin ni siquiera una planificación de qué iba a hacer después, de cuánto tiempo iba a estar sin hacerlo, de cuánto tiempo iba a durar desde que tomaba la decisión de dejarlo hasta que realmente se pudiera dejar. Entonces, bueno, pues me hice un poco así, a cómo surgió. Hoy me doy cuenta de que esto era fundamental como aprendizaje para poder contarte a ti cómo creo yo que lo puedes hacer o contarte mi historia y que tú veas si lo puedes implementar o no. Vale, entonces, ¿cómo te lo puedo contar? Pues tres años después, tres años y medio después, puedo contarte que hoy hago lo que me gusta y que si hoy estuviese tres años y medio antes con todo el conocimiento que he adquirido en estos tres años y medio, sería tremendo, sería maravilloso. ¿Qué sucede? Esta no es la situación real, que yo me he ido de una empresa en la que tenía toda la seguridad, que he formado parte de mi identidad y he caminado un camino muy largo con muchos atajos, con muchos desvíos, con muchos cruces de camino que no sabes qué elegir, con muchos altibajos hasta llegar a encontrar qué es lo que me llena, lo que me satisface y lo que realmente me divierte. Cosas como estas, por ejemplo. No se trata tanto de prepararse para dar un salto que nos da miedo, sino de entender cuál es la situación. Entonces, la situación más lógica se plantea de la siguiente manera. Si tú estás en un trabajo que no te llena, te planteas un cambio, lo ideal es que alivies tu situación para estar más fuerte desde ahí y desde ahí poder hacer un salto planificado y etcétera. Yo he volado en parapente y de ahí he aprendido que todos los deportes de riesgo precisamente son en los que menos arriesgas siempre que cumplas unas condiciones de seguridad y de protocolo que tienes acá. Entonces, cuando tú vuelas, tienes que controlar de dónde viene el aire, tienes que controlar qué corrientes térmicas o qué parte de atrás te puede afectar, tienes que controlar dónde vas a aterrizar, qué obstáculos te vas a poder encontrar por medio. Porque si tú lo que haces es colgarte un arnés y ni siquiera seguras que estás enganchado y te tienes a volar, te puedes dar una buena opción. Esto no sé si YouTube lo va a limitar o algo así, pero bueno, como de momento tengo un canal pequeño, pues creo que me lo puedo permitir, ya que no voy a perder 100.000 suscriptores. Entonces, la idea es que utilices este peldaño, esto lo he aprendido con mi compañero David Peña, que es un coach, un compañero mío de Madrid, y lo he sacado de las conversaciones que tengo. Vale, que utilices ese puesto en el que estás para utilizar como un peldaño seguro que te va a permitir hacer ese salto de manera estratégica, de manera más fuerte, de manera planificada y que el camino sea mucho más claro. Vas a necesitar mucha energía para emprender. Primero vas a tener que definir qué es ese emprendimiento que quieres hacer. Vas a tener que aprender un montón de cosas. Afortunadamente estamos en un tiempo en el que todo es aprendizaje constante, porque todo caduca de manera inmediata. Entonces vas a tener que hacer muchos aprendizajes y vas a necesitar mucha energía. Si tú saltas al vacío y la energía te la gastas en romper tu identidad. Yo llevaba 20 años trabajando para la misma empresa y mi identidad era la marca de esta compañía. Todavía hoy habrá mucha gente que tenga en su teléfono puesto Frank de Malvore. Entonces, cuando dejé de pertenecer a Billy Morris, mi identidad se rompió. Por lo tanto, tienes que pasar este duelo. Y aunque hay una elección elegida, lo vas a tener que transitar. Por lo tanto, es energía que te resta. Si no tienes que hablar hacia dónde vas, vas a perder un tiempo en ese desierto de observar, de aprender, de escuchar, de hablar, para saber hacia dónde vas. Por lo tanto, es energía que vas a restar. Y la energía es la que es. Todo esto te va a hacer que tus miedos que vas a tener y que vas a tener cuando emprendas y cuando vaya bien, siempre va a haber miedo, sean mucho más mayores. Así que la idea es que analices en qué parte te encuentras, que hagas una comparación de cómo te gustaría que fuese ese trabajo que ahora no tienes, lo definas. Y te propongo este ejercicio. Define ese trabajo. ¿Cómo sería? ¿En dónde sería? Define el espacio, las personas, las conversaciones que tendrías con ellos, los ruidos que oyes cuando trabajas, cómo te diriges a ellos, en coche, en metro, caminando, cómo es tu tiempo libre, cómo esto te beneficia en tu entorno personal. Disfrutas más de tu familia, disfrutas más de tus amigos, tienes más tiempo libre para ti. Define ese trabajo en el que quieres estar o ese emprendimiento. Una vez definido, compáralo con el que tienes ahora, pero sé realista y compara cuál en la situación. ¿Qué vas a conseguir con esto? No quiero convencerte de que te quedes donde estás. Todo lo contrario. Te voy a impulsar a que tú te vayas a ese trabajo que quieres ir, que tenga una pincelada de tu propósito. Lo que quiero que veas es que quizá la situación te está haciendo ver ahora sin perspectiva el punto en el que estás y te está haciendo ver todas las partes malas de la situación en la que estás ahora. Has de resaltar las partes buenas que tiene porque ese es el peldaño desde el que vas a tener que saltar al otro, tienes la seguridad. Tienes la seguridad de un sueldo fijo a final de mes que te va a permitir poder aprender, que te va a permitir tener la energía y simplemente has de cambiar tu perspectiva. Deja de verlo como el zulo o el hoyo o lo que te está matando para verlo como el peldaño al que estás subido para saltar a la siguiente escalera. Si consigues hacer este ejercicio vas a poder caminar, vas a poder llevar una trayectoria mucho más avanzada. Así que ¿qué hubiera hecho yo hoy con lo que sé? Esto ya sé que no es real. Con lo que sé, hace tres años y medio, pues hubiera sobrepuesto al menos seis meses encima de mi trabajo. Evidentemente dedicando tiempo a mayores para aprender, dedicando tiempo a mayores para desarrollarte personalmente, para conocerte, tiempo a mayores para hacer un plan. Y con seis meses encima de ese peldaño vas a saltar mucho más fuerte. Esta es mi experiencia. Esto es lo que yo había hecho hace tres años y medio. Lo que pasa es que si lo hubiera hecho hace tres años y medio así, no podría haberte contado hoy esta historia que te estoy contando, que es la real. Yo he caminado, he hecho el salto y he caminado perdiendo mi identidad sin tener muy claro hacia dónde ir. Mi mayor confusión fue entender que yo ya tenía una clientela y que lo único que tenía que hacer era encontrar otro servicio para esto. Y afortunadamente, en medias de esas, me di cuenta de que ya que hacía un cambio, quería hacer un cambio que tuviese que ver conmigo, que tuviese que ver con mi propósito. Y tuve que buscarlo. Y aunque llevaba mucho tiempo trabajando en mi desarrollo personal, me encontré por primera vez con este tema del emprendimiento. Y aunque identifiqué muchas partes de la actitud emprendedora dentro de mí, tuve que redirigir, tuve que cambiar, tuve que pivotar un montón de veces. Y el trayecto me llevó mucho más porque entiendo que yo tenía que hacer esto para cuando ahora trabajo con mis alumnos o cuando trabajo con mis clientes, decirle, bueno, pues creo que este es el camino que debes de tomar. ¿Vale? Así que date una vuelta a la situación, mira si puedes aguantar un poco de tiempo más, valorar cuánto tiempo puedes aguantar más ahí y alíviale. Y piensa, pon una fecha final y piensa que ese es el peldaño que te está ayudando. Que ese es el peldaño que te está dando la fuerza, que te está permitiendo no pensar en el covalería final de mes, en el dejo de ser el plan y total, dejo de ser recibido a nivel networking o tomar las puertas porque soy el plan y total. Entonces busca las pautas que te aprovechen para poder hacerlo. Bueno, simplemente quería comentar esto por encima. Haré un vídeo en concreto de cuándo dejar tu trabajo para emprender. Y esto es una prueba que quería hacer en mi sofá, aquí, cómodo, probando este estudio más casero, nunca mejor dicho. Y ya está. Muchas gracias. Oye, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal, a la campanita. Y en este momento estoy subiendo un curso gratuito de LinkedIn. LinkedIn para alcanzar tus objetivos profesionales, que vas a ver en el listado por aquí abajo. Curso gratuito, curso básico de LinkedIn gratuito, en el que vas a poder tener un perfil desde el listado por aquí. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!